Sucedió hoy, hace unas horas. El primer actor murió a los 81 años de edad en el puerto de Acapulco con una amplia carrera en el cine mexicano. El afamado actor Andrés García murió este 4 de abril a los 81 años de edad, tras varios meses sufriendo complicaciones médicas, por lo que resurgió la duda de quién será la persona que se quede con su cuantiosa herencia, producto de una extensa carrera en el cine y la televisión mexicana. Sin embargo, antes de morir, el galán de telenovelas se enfrascó en diversas problemáticas con familiares y amigos, a tal grado que llegó a romper sus relaciones con sus hijos, pues él mismo afirmó, a través de su canal de YouTube, que únicamente lo buscaban por su dinero. Asimismo, Leonardo y Andrea García, hijos del primer actor, señalaron a la prensa en repetidas ocasiones que no podían comunicarse con su papá a causa de conflictos familiares, los cuales Leonardo atribuyó a Margarita Portillo, su última esposa, a quien acusó de no cuidar de su padre. Por otro lado, en 2021 el protagonista de El privilegio de amar apuntó que una de las personas que sí estarían incluidas en su herencia era el actor y empresario Roberto Palazuelos, conocido como el Diamante Negro, quien fue íntimo amigo del histrión. No obstante, en 2022 se vieron envueltos en diferencias que implicaron una propuesta de duelo a balazos, por lo que se estimó que Palazuelos salió de la lista de sucesión. Fue a finales de noviembre de 2022 que se filtró el presunto testamento final de Andrés García, pese a que el actor señaló que sus bienes serían destinados únicamente para su esposa y su hermana, Rosa García, mientras que en otras ocasiones señaló un reparto equitativo del 20% para las mencionadas y otras personas. De acuerdo con el periodista Ernesto Buitrón, la herencia será repartida entre su cuarta y actual esposa, Margarita Portillo, su hermana Rosa y el Diamante Negro en cantidades del 20% cada uno, mientras que el resto será asignado a sus hijos Leonardo y Andrés, de donde sale una parte para sus respectivas madres. De acuerdo con la información vertida a finales de 2022, su hija Andrea no estaría considerada en la herencia. En tanto, en agosto de aquel año, el protagonista de Pedro Navajas reveló que modificó su testamento para beneficiar a sólo dos personas, de los cuales ninguno eran sus hijos ni Roberto Palazuelos. En meses pasados, Margarita Portillo reveló para de primera mano que la separación entre el Diamante Negro y el actor fue una lucha de ego. Andrés se enojaba y un día dijo, ya lo voy a sacar del testamento, porque le cuestionaban tanto de eso y Beto, Palazuelos, se enojó y dijo que no tenía necesidad de las propiedades de Andrés, porque la propiedad más chiquita de él valía más que las propiedades de Andrés. En tanto, a finales de marzo, Portillo expuso que el actor, quien dio vida a Chanock en 1967, estaba dispuesto a reconciliarse con sus hijos, lo estuve pensando mucho y los voy a contactar, será cuestión de ellos que vengan a ver a su papá. Precisamente ayer le pregunté, porque a Andrés nunca le han gustado las sorpresas. No quería ver a nadie y que me dijera, ¿qué hace este cabra asterisco asterisco N aquí?, dijo el pasado 29 de marzo. De acuerdo con el último comunicado de su esposa, Andrés García murió a las 15.07 horas de este 4 de abril, en su casa ubicada en el fraccionamiento Costa Brava en el puerto de Acapulco, luego de someterse a una transfusión el pasado 2 de abril. Ahora quiero saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la siguiente noticia.